Música Mariposa monarca, tesoro invaluable y belleza ancestral. También llamada por algunos como la cosechadora, debido a que marca la temporada de cosecha en ciertas regiones. Es la protectora de bosques e ícono cultural. Para la comunidad es muy importante porque tenemos así como una creencia que la llegada de las mariposas se ve relacionada con la llegada del Día de Muertos. Entonces se cree que todas las mariposas llegan y son las almas de los difuntos que nos vienen a visitar. La mariposa a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional es un referente para la conservación de los recursos naturales y la relación que hay entre el medio ambiente y la cultura. El municipio de Zitácuaro, en el oriente del estado de Michoacán, es uno de los hogares temporales de esta especie. Sus bosques son testigo de su hibernación. Ellas por alguna razón desde hace varios años escogieron estos bosques. Es justo por el oyamel, que el oyamel es el principal árbol que ellas necesitan para que tengan las condiciones adecuadas. El oyamel solamente se da en bosques arriba de 3 mil metros, entonces tiene una humedad y un frío necesario para ellas. La comunidad de Donaciano Ojeda atesora este fenómeno y sus habitantes ponen énfasis en la protección de esta especie y de sus bosques. Pues nosotros nos organizamos como comunidad para empezar a cuidar nuestro bosque porque hace ya algunos años estaba teniendo una tala desordenada. Entonces fue la necesidad de empezar a organizarnos. Y a través de faenas es como hemos logrado cuidar nuestro bosque ya a lo largo de casi 30 años. La educación ambiental es fundamental para la conservación de los recursos naturales y la organización Amigos de la Monarca trabaja para ello en las comunidades de Zitacuaro, Michoacán. Nosotros como Amigos de la Monarca estamos enfocados a la concientización, a concientizar primero a la gente y estamos enfocados a concientizar a los niños, a los que van a ser los herederos de estos bosques. Porque si al final de cuentas sabemos que los papás hacen acciones de conservación, el venir educando a los niños desde pequeños, eso nos va a ayudar a que ellos sean conscientes de la herencia que van a tener. Amigos de la Monarca forma parte de la Red Hoja, organizaciones juveniles por el ambiente que Reforestamos México, Asociación Civil, impulsa para lograr mayor impacto en la preservación de los ecosistemas. Es como toda una sinergia, ¿no? Desde nosotros como reforestamos, vamos impulsándolos, vamos conectando con otros jóvenes, estos jóvenes nos van conectando con las organizaciones y ellos a su vez que van operando, también van involucrando a la comunidad, que a su vez, si te das cuenta, es todo un equilibrio y toda una integración de diferentes actores. Además de la protección de los bosques, se han implementado jardines polinizadores que no solo favorecen a la mariposa, sino que también involucran a los más pequeños de la comunidad. Es un espacio para que los niños puedan interactuar directamente, no solamente con la mariposa monarca, que al final de cuentas es la principal, pero sabemos que también lo van a aprovechar otros jardines, perdón, otros polinizadores, puede ser abejas, avispas, algunos que estén de paso o que ya sean residentes. De hecho, están contribuyendo de alguna forma a ustedes como agrupación para que los niños vayan comprendiendo más la importancia que tiene la naturaleza que los rodea, el medio ambiente con el que cuentan. Entonces no solamente es proteger a la mariposa, sino también proteger los bosques, proteger la tierra y proteger el agua. Los bosques michoacanos necesitan protección y la mariposa monarca una garantía para continuar con su ruta. Así es como la 14ª Simicarrera de la Ciudad de México se une a este proyecto. Cada kilómetro que usted recorra ayudará a la reforestación de más de 3.700 árboles en 5 hectáreas de los bosques michoacanos, así como la creación de un vivero y dos jardines polinizadores. Bueno, nosotros como amigos de la monarca y la comunidad también de Donaciano Ojeda en el Santuario Chivate y Huacal de la Mariposa Monarca, los invitamos a que se sumen a la Simicarrera con la finalidad de que podamos tener nosotros este proyecto para poder impulsar y conservar este espacio. Así que los invito a que se sumen, a que participen y bueno, después de hacer ejercicio, todavía que hacen ejercicio y se cuidan, pues están apoyando a nuestro ecosistema. Es una actividad muy noble, entonces toda la gente que tuviera la oportunidad que se uniera, porque aquí se cuida tanto los recursos naturales como lo social, entonces es algo muy bonito poder contribuir, poderse agregar y hacer la historia juntos para conservar y heredar un futuro, un planeta, porque ahorita es lo que nos está quejando. Reforestamos México. Amigos de la monarca y el Dr. Simi lo esperan el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México para recorrer 5 y 10 kilómetros. Unamos nuestros esfuerzos y, con la mano en el corazón, digamos, ¡Vuela Monarca!